...de este primer certamen internacional de poesía libre, o libro mítico, José María Lopera. Madre mía. Se llama Calvario de la Paz Robada. Del cielo lloviendo bombas, huyen los refugiados como hormigas, el cielo ignorando súplicas, no hay más cuerda en los relojes, del cielo cayendo horror. Los huérfanos de paz van por la noche ciega, abrazados a la angustia y el pavor en los huesos, ignoran que la vida no vale ni un rublo, ojos de terror, noche enlutada, el aire pútrido. La piedad ha huido con los tiranos del odio. Del pecho escapan llantos de silencio, y el miedo, mucho miedo, el miedo mudo. Cuervos nocturnos sobrevolando el pánico. Un viejo echa las tripas y un niño la tristeza. Gimen de propio dolor en la guarida honda. No cabe en el alma tanta paura palpitante. La cruz herida en la cresta de la iglesia. Los exiliados van al Calvario hacia la vida. Van huyendo hacia la paz apetecida. Las plegarias no recogen el eco sagrado. Y el espanto es el dueño de las risas. Con el dolor a cuesta avanzan inocentes. Las bombas juegan a la ruleta rusa con la fe. Y los fugados engordan de rezos a sus dioses. Marte muestra su ritus más perverso. Lanza sus caballos, sus toros y sus lobos. Y agita la tormenta con la rabiosa lanza. Nunca jamás habrá un alarido más callado. Escapando a la muerte buscarán el exilio. Huyendo del hacha brutal de los cañones. Tan inmensa era la deuda de sus culpas. Los matarifes invasores no predijeron. Que todo el pavor no cabe en los pechos. Que tanta furia no hay coraje que la aguante. ¿Cuándo una guerra trajo felicidad al pueblo? Ya no existe un solo Dios que los salve. Son descoyuntadas marionetas rotas. Los genocidas no son piagosos con los hombres. Esos pobres del pueblo gris, del pueblo gris, los sin rostro, los desterrados de los corazones tristes. Por fin, la frontera es la madre protectora. Y comienzan a andar, andar sin rumbo. La marcha del llanto sin descanso, montados en la huella del coraje. La pena invadiendo el cuerpo y la utopía. Seguir y echarse el mundo a las espaldas. A los niños enfermos. A los viejos inválidos. Pena sobre pena. Hambre ensangrentada. ¿Dónde encontrarán la tierra prometida? Quizá un día volverán, agachando las orejas, vencidos a enterrar sus muertos sin honores. Amancebados con el viento y con el hambre. Con ilusiones que alimenten la esperanza. ¿Cuándo una guerra hizo mejor la humanidad? ¿Puede haber dicha la muerte de los niños? Los tiranos no saben de amor ni de justicia. Ni ponen sus pechos al mordisco de las balas. No hay poder que mitigue tanta iniquidad. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza.